...años y ante los legisladores, el ministro Luis Alberto Geber anunció que se proyectan nuevos peajes. El gobierno apuesta a los denominados contratos crema para la realización de obras viales y que se van a instalar estos radares también para fiscalizar la velocidad de la circulación de rutas. Ayer se le preguntó por esto el presidente Luis Lacalle Pou, dijo que no está de acuerdo con esta iniciativa. Vamos a escuchar al presidente y luego recibimos al ministro. ¿Es sumamente necesaria la instalación de nuevos peajes? ¿Depende dónde? ¿Y depende para qué? Para recaudar, no. Un peaje para recaudar no es lógico. Si hay el día de mañana una obra en una ruta, si hay una mejora de una ruta, ahí se entiende. Si me están preguntando por la perimetral, yo en principio no soy partidario. Y vamos a escuchar ahora qué dice el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, buenos días. Yo creo que lo más importante es la obra. Después la discusión es cómo se financia. Yo en el plan de obras que son de 1918 millones de dólares en el quinquenio, que es más o menos la misma plata que tuvo la administración anterior, que está mejorada porque pretendo concretar las famosas PPP, que eran 650 millones de dólares que solamente 119 millones de dólares pudo ejecutar Rossi. Y yo pretendo hacer en el pedido a los 535 millones de dólares. ¿Por qué se lo pudo ejecutar? Bueno, pero no me estás preguntando otra cosa. No, todo junto. Mirá que es todo un... Abro un paréntesis ahí. Está bien, hacemos un paréntesis. Las PPP no funcionan como estructura legal. Ingresa mucha gente a dar opiniones. Ha sido una tortura burocrática. Yo he dicho, es como empujar caracoles. ¿Por qué? Y bueno, todo el mundo opina, técnicos de OPP, técnicos de economía, técnicos del ministerio, técnicos privados de los bancos que intervienen y que financian. Es un gran lío. Y así como están estructurados, yo no voy a hacer ninguna más. El gobierno no va a hacerlo, dijo Alfie, coincido plenamente con él. ¿Por qué? Y porque es un laberinto. Lo tenemos que simplificar esto. Bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dedicará a hacer la parte técnica, ingenieril, digamos. La evaluación económica del Ministerio de Economía y quizás la oficina de Permanente y Presupuestos combinar las dos cosas. Pero no podemos superponernos unos con otros con verdaderos comités que son asambleas. Eso es una estructura mal hecha por la administración anterior y se armó una especie de Frankenstein legal en donde intervienen. El criterio es, por miedo a perderme en el camino, me corto las piernas. Entonces, por lo tanto, Rossi sufrió que solamente pudo ejecutar 119 millones. No inauguró ninguna. Y no quiero que nos pase eso. Pero ese es el paréntesis y cierro el paréntesis. Entonces, cuando hablamos de las obras, nosotros estamos diciendo, hay obras que hay rutas nuevas en el país. Por ejemplo, vamos a hacer la ruta 6. Vamos a terminar la ruta 7. Entonces, es lógico pensar que si la 8 tiene dos peajes, si la 5 tiene tres peajes, si la 3 tiene dos peajes, si la 1 tiene varios peajes porque va desde Colonia del Chuy, lo lógico es que si hay una vertical nueva, como la ruta 6, que se ponga dos peajes, al igual que la ruta 8. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy la gente que está cargando se está corriendo hasta Melo para bajar por la 8 pagando los dos peajes porque es mucho más caro romper una goma que pagar un peaje. Pero usted no habló de peajes exclusivamente para esa ruta, habló de 15 nuevos peajes. No, no. Eso habló de la oposición. A raíz de la pregunta de los 15 nuevos peajes, es que yo digo, no, se están confundiendo. Hay una iniciativa privada para la perimetral, que la tengo acá, que propone una concesión. Esto es darle el anillo perimetral a tres empresas que lo administran durante 20 o 30 años y se cobran de un peaje. Esto es una iniciativa que está a estudio, no es una iniciativa mía. Yo creo que un poco de picardía de parte de la oposición, con falta de argumentos, de tirarle en contra del plan de obras que habíamos presentado, que por primera vez se presentó un plan de obras detallado en el quinquenio, buscó esto para hacer un poco de actividad política. Heber va a poner cinco peajes. No, no. Es una iniciativa privada. Que todavía no lo hablé con el presidente. Pero a usted le gustaba. Mire, nosotros hay temas en la iniciativa privada que plantea problemas de conexión importantes. Por ejemplo, en la colonia de Nicolich, es un gran lío que tenemos ahí. Gente caminando, bicicletas, motos. Está más resuelto el tema de la colonia de Nicolich. En los otros días hubo un accidente entre la perimetral de tres camiones, en la perimetral y la ruta 5. Me gustaría que terminara el anillo perimetral hasta la ruta 1. ¿Y hay que se planean elevaciones? Claro, entonces hay que evaluarla. ¿Todo eso es lo que contempla esa iniciativa privada? Esa iniciativa privada, hay que evaluarla. Todavía presenta varias elevaciones. Sacar todos los semáforos. Nosotros, el Uruguay, producto del contrato con el tren, tenemos que elevar el anillo perimetral para que pase el tren por abajo. Eso era lo primero que me chocaba a mí cuando leí, era la perimetral, que es un muy buen proyecto, está muy bien, sirve para mucho, pero es interrumpida permanentemente por semáforos. Y digo, si aparte de los semáforos va a haber peajes, es un delirio. No, no, los peajes son peajes free flow. Son automatizados, no se para. Es una cámara. Te sirve una foto. Pero aún así... No. Estamos llevando los peajes a no detener el tránsito, a la automatización, que todavía estoy conversando con el Zunca, porque lógicamente pelean por las fuentes de trabajo, no creemos que nadie quede en la calle, pero la facilitación, la fluidez. Tú, Facundo, que sos un especialista en materia tecnológica, sabés que todo eso se puede lograr perfectamente. Es más... Sí, hay que ver qué pasa con esa gente, ¿no? Que trabaja. Se la puede redistribuir. Se puede, estoy distribuido. Pero yo lo que quiero terminar con esto es, aclarando, digo, no hay contradicción en lo que dice el presidente y lo que digo yo. Sin todo, yo no lo hablé con el presidente. Si hay una marcada de intención, por lo pronto, de la calle Pou, que a priori, esa solución que proponen los privados, no debería encaminarse por el lado de los peajes perimetrales. Por lo pronto, eso es lo que él adelantó como una posición. Esto, estamos como en la murga que nos obligan a salir, ¿no? Porque yo he tenido buenas relaciones con la Intendencia Municipal de Montevideo y este tema lo hablamos con ellos. Es más, en la iniciativa hay una carta, que la tengo acá. Porque César Discandia salió a decir que no sabía nada del tema. Cristian. Cristian, por favor. César puede ser que no sabía nada del tema. Tenés razón. Cristian Discandia, es Cristian Discandia, no sabe nada del tema. Y tampoco Daniel Martínez, que hizo una crítica. Pero acá está la opinión de la Intendencia, en la iniciativa. ¿Y qué dice la Intendencia? La Intendencia dice que la estructuración de financiación de la inversión iniciales y de mantenimiento requeridos por el plan del proyecto y las obras propuestas por las firmas mencionadas de concretarse serán un importantísimo aporte para la canalización del tránsito del departamento de Montevideo. Y en especial de la movilidad correspondiente al flujo vehicular del área metropolitana. Yo supongo que no será como en el tema de las actas, que no firman sin leer. Cuando se refiere a la financiación, ahí está incluido. Está la firma de Discandia. Se la dejaron picando ahí y la pateó. Pero, ¿cómo no voy a meter el gol? Pero si están diciendo, Leo, de que no tienen conocimiento, ¿cómo pueden decir que no tienen conocimiento si está la firma? Daniel Martínez no se comunica con Cristian, ni con César, ni con Cristian. Bueno, no hablan entre ellos. Yo todavía no di una opinión al respecto de esto. Y no se la llevé al presidente. Ahora, en los peajes de Free Flow, ¿qué es lo que importa? Es de la discusión política que quisieron hacer una picardía, como digo yo, tratándome de indicar algo que viene y estudiándose hace mucho tiempo, porque no es un proyecto que se elabore de un día para el otro. Lo que sí es cierto es que nosotros queremos esta automatización que ayuda a muchas cosas. Ayuda, primero, a ver y verificar y poder controlar el tema de la carga, que es la que rompe las rutas. Entonces, no es lo mismo un camión que va cargado, que un camión que vuelve vacío. Y hay tecnología como para poderlo controlar. No es lo mismo, y es bueno decirlo, que si tenemos sistemas automatizados de peajes que no para la gente, hay horas picos que uno puede regular el tránsito. ¿Por qué? Y bueno, si querés venir a las 8 de toda la costa uruguaya, a las 8 de la noche, que hacen esas grandes trancaderas en los peajes, bueno, si venís antes, pagás menos peaje, y si venís después, pagás menos peaje. A la hora pico, va a salir más caro. Entonces, uno puede regular el tránsito. Hay mucha gente que no se va a regir por esto, pero hay otras que sí. Entonces, eso ayuda a, primero, ser justos a la hora de tener que cobrar de quién deteriore la ruta. Vuelvo a decir, el camión cargado no es lo mismo que el camión que vuelve vacío. El cargador rompe. Y más si está mal cargado, ahí está penalizado. Y tenemos que tener una georreferencia para saber qué rutas usa un camión. Y eso por GPS, tú sabes bien, se puede controlar perfectamente el tránsito. Y yo creo que la modernización va de la mano de la gente. Nosotros vamos a generar más puestos de trabajo, no menos. ¿Cómo? Y bueno, el sistema de entrada de los turistas al Uruguay va a implicar que nosotros tengamos que tener personal para poner TAC. El TAC es en los puestos de entrada. La misma empresa, porque son todos sectores privados, ¿no? No es público, no son empleados públicos. Son empleados de las empresas que recaudan. Nosotros vamos a necesitar supervisión de todo esto. Entonces hay todo un plan de NIFO y NEFOP para reciclar el personaje que ahora cobra como cajero para que aprenda a supervisar, que no necesariamente tiene que estar en el lugar. Puede tener supervisión desde su propia casa. Y hay un compromiso en ese sentido de que cuando todos los viajes que ahora funcionan con cajero manual, vamos a decirle, con personas que cobran, cuando se pase al free flow, o hay un compromiso de que toda esa gente sea rubicada, que consiga un nuevo trabajo. Y los actuales peajes van a precisar 150 personas de los 400 que hay. Hay 250 personas que nosotros, por medio de nuevos peajes de carga que estamos pensando, sobre todo en las zonas portuarias del litoral, y los nuevos peajes que no son estos de la pérdida central, pero que sí son peajes en donde se utiliza transversalmente el país, a un costo que lo pagamos nosotros y no tiene ningún retorno, también vamos a precisar personal. Las personas que van a atender a los turistas que entran, también vamos a precisar personal. O sea, creemos que perfectamente podemos comprometernos en que hacemos una bolsa de trabajo para que esa gente no quede en la calle. ¿Qué pasa con el resto? ¿El resto de qué? Porque los 400 no van a tener lugar. 150 tienen, 250 son los que quedan en la bolsa. ¿En cada viaje, no? No, no, 400. Ah, en total. En total, no, es un disparate. ¿Y qué plazo se están pensando? En todo el país trabajan 400 personas. En todo el país son 400 personas. ¿Y qué pasa con esa bolsa, con esas 250 personas? Lo que estoy explicando es que va a haber una bolsa en donde los funcionarios que son necesarios poner los TAC en la frontera, los que tienen que controlar en la aduana el ingreso de turistas en toda la frontera, en doble turno, ¿no? Este es en el Chuy, es en Rivera, es en Río Branco, son los puentes, es buquebus, todos los autos que vienen. En los horarios que vienen tienen que tener personal que ponga el TAC y le pida los documentos al turista para que no use nuestras rutas gratis, sino que también haga el aporte. Podremos generar incentivos, ¿no? Para que de alguna manera eso no sea un impedimento, sino un incentivo para que los primeros kilómetros no tengan que pagar, ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero lo más importante no son los peajes, son los 1.900 millones de dólares y la obra que nosotros estamos haciendo en el país. Que me parece que en momentos de pandemia estamos haciendo un esfuerzo muy importante para mantener el nivel de inversión en el país de obra pública que en épocas de bonanza se estaba gastando. Cuando yo digo que en los 5 años que vienen voy a gastar más o menos lo mismo, voy a gastar más porque voy a tratar de que funcionen las PPP, o sea, me voy a ir a 2.400 millones de dólares, no 1.900, estoy diciendo que el gobierno está haciendo el esfuerzo de inversión muy grande para mantener el nivel de empleo, de actividad. Me queda una duda con el empleo. Se calcula que por cada dólar que nosotros invertimos en carretera, 4 dólares quedan en el medio. Se multiplica por 4 cada dólar que uno gasta en una carretera. El almacén, el lugar, el hotel, la comida, los restaurantes, o sea, que se desparrama 4 veces más. Y esto es muy importante porque estamos multiplicando por 4 la inversión en la sociedad. Entonces, yo me alegro, a pesar de que estamos en momentos de restricciones, que el esfuerzo del gobierno haya hecho un esfuerzo en materia de obras públicas. Entonces, cuando hablan del presupuesto no pueden decir, se recorta la inversión pública. No, no se recorta la inversión pública. Se usan los instrumentos de otros instrumentos, como ese contrato crema que tú me preguntabas. Y ahí termino mi explicación. Ahora voy con los crema, pero no, me queda una duda con el tema de los trabajadores de los peajes. Porque en su momento lo que había dicho era que más del 26% de la recaudación es lo que cuesta la forma presencial de los peajes. Y que se iba a ahorrar entre 9 o 10 millones de dólares para poder gastar en ruta. Exacto. La automatización, el cobro de los peajes implica, no es todo los trabajadores. Bueno, por eso iba a preguntar, si los trabajadores se quedan trabajando en otras zonas, ¿de dónde es que se ahorra? No, no, no. A ver, la supervisión se va a seguir haciendo. No es que se quedan todos. 150, dije, en los 15 quedan. Hay 250 que no quedan. Pero además había una natural ganancia de la empresa que hace el cobro. ¿Eso a cuánto es? Y bueno, es el 26% y a veces es el más por ciento, porque cuando hay pocos peajes, sube ese porcentaje, porque es una cifra fija, no es un porcentaje. Pero más o menos el promedio es 26% de la recaudación. El observador tiene que cada piaje al año recauda 70 millones de dólares y que la administración se lleva 20 millones. Exactamente. Exactamente. Y me parece un disparate. Y nosotros, si podemos bajar eso a la mitad, 9, 10 millones, esos 9, 10 millones, o sea, del 26 al 12, que es lo que más o menos se cobra en todas partes del mundo, el servicio, que es automatizado, si nosotros bajamos del 26 al 12, son 9 millones de dólares que volcamos a las rutas. Y esos 9 millones es más empleo. Entonces, me parece que es ganar o ganar. Por supuesto, si esto termina con alguien que quede en la calle, a mí me importa que uno quede en la calle. Y por lo tanto, vamos a hacer esa bolsa. Ahora, son trabajadores privados que nosotros vamos a ayudar para que sean recolocados, recolocadas. Casi todas son mujeres y tenemos que buscar la forma que de alguna manera nos quede en la calle porque es un ingreso, sobre todo en poblaciones. Sí, 250 personas. Sí, sí. Pero yo estoy diciendo que el compromiso existe. Pero no podemos detener el avance tecnológico porque puede generar empleo. Siempre trae, cambia el empleo. Cuando hablamos, y yo te escucho a ti muchas veces, de lo que significa toda la robotización y toda la modernización, es preparación para poder cumplir otra función. Recapacitación. Entonces, capacitación. En INEFOPE estamos en eso, estamos haciendo. Un convenio por el cual las personas que hoy están solamente cobrando el viaje estén capacitadas, hagan cursos de capacitación para que sean supervisoras, para que sean y atiendan al turismo. Le cambio de tema. Sí. Un azote para las rutas es el traslado de la materia prima para la pasta celulosa. ¿Se está pensando en algo para que no afecte tanto a las rutas? Bueno, hay una inversión del Estado muy grande, producto de los acuerdos que se hizo con UPM, en donde lleva 150 millones de dólares en el centro del país, en rutas. Es el plan forestal. Y después hay 60 millones de dólares que contribuye UPM a arreglar todos los puentes del litoral. Son 37 puentes. Yo el otro día en la comisión decía que si sumamos los puentes que financia UPM para soportar el tri-tren, que es el camión que viene con tres acoplados, y que la dificultad no es que rompa más porque tenga más acoplados, porque está más distribuida la carga, sino el frenaje de ese camión cuando llega un puente. Por eso nosotros precisamos reforzar los puentes de todo el sistema forestal litoral. Son 37 puentes. 29 va a ser la Dirección Nacional de Viaridad. 31 va a ser CBU. Y se calcula 75 puentes de las PPP. O sea que va a ser la mayor inversión en la historia de puentes, carreteros. Y todavía no cubrimos toda la cancha. Quiero decir que es ambicioso el plan. Tenemos que llevarlo adelante. Y lo último es el tema del contrato crema. Los contratos crema, algunos dicen, ah, es una PPP. No, no es una PPP porque es un contrato con un privado. Yo le digo al privado, los primeros dos años son de obra y no te pago. Invertís. Y te pago en 10 años. No en 22. El costo financiero es mucho mejor. No tenemos toda la discusión y el laberinto de gente que opina sobre lo que no tiene que opinar. Sirve o no sirve. El contrato es factible de hacer. Y eso es en función de la securitización del fondo de la Corporación Nacional para el Desarrollo que ya viene haciendo Rossi y que yo voy a continuar. La diferencia ahí es que el Estado, el gobierno tiene que poner más dinero en un plazo más corto de tiempo. No, porque en realidad el fideicomiso financiero se nutre de la recaudación de los peajes y se nutre del aporte del presupuesto nacional que yo, que en este caso, en mi cartera, hacemos nosotros al fondo del fideicomiso. Ese fideicomiso tiene un ingreso. Ese ingreso se prolonga en 30 años para adelante y se puede adelantar obra en función de que se pueda securitizar ese fondo. Y por lo tanto, tenemos los dineros ahora y no los sacamos del presupuesto. Los sacamos del futuro. Pero como hay mantenimiento, no me preocupa, porque es obra que se va a mantener en el tiempo. No es que, ah, bueno, hacemos la ruta y a los dos años se está rota. No, a los dos años. Empiezo yo a pagar, pero tiene 12 años de mantenimiento esa ruta. Porque crema viene de construcción, rehabilitación y mantenimiento. Exactamente. Ese es el concepto. Y me parece que es un mejor instrumento que el de la PPP. Y por lo tanto, nosotros vamos a ir mirando en función de los flujos que tenemos el fideicomiso. Porque la partida del presupuesto es fija. Tenemos que ver cómo mejoramos la recaudación de los peajes. Si hay nuevos peajes, dónde van a haber, qué recaudación tiene. Y ahí podemos hacer una proyección financiera equilibrada. Y 12 años para adelante con mantenimiento. Porque es obra que queda. No es obra que se destruye, que se deteriora. El contrato exige niveles de mantenimiento de la ruta que hacen perdurable en el tiempo. O sea, quien viene después no tiene que gastar en esa ruta. Porque ya está hecha y mantenida. Eso me parece que es un tema que es más ingenioso y mejor como para poder hacer una obra pública que es necesario. Los niveles de inversión, cuando se habla de que un país tiene buena infraestructura, es cuando llega al 70% del nivel de infraestructura en bueno y en excelente y en buen estado. Nosotros estamos en el 53% ahora. Si hiciéramos un esfuerzo y pudiéramos llegar al 70%, podemos decir que tenemos una buena y muy buena infraestructura. Es un desafío, es un objetivo que nos planteamos a cinco años. Ojalá pueda terminar el periodo y decirle acá en esta misma mesa hemos llegado al 70% del nivel de satisfacción de las rutas nacionales. Me quedó una duda sobre la perimetral. La empresa que propone los peajes ofrece a cambio eliminar todos los semáforos, hacer todos los cruces por elevación. Ese sería el... Sí, esa es la idea en términos generales. Bueno, los cruces en elevación son caros. Entonces, yo les mencioné unos de los cruces donde a mí me parece que tenemos un problema. En los otros no sé si tanto, Camino de las Instrucciones, Beloni, que hay semáforos. Bueno, tenemos que ver porque esa obra sería muy cara. En cambio, lo que es la perimetral con la ruta 5 sí es un problema. Nosotros, como les dije, tenemos que levantar el anillo perimetral para que el tren pase por abajo. O hundir la perimetral. Creo que el proyecto es ir por abajo del tren. Eso lo tenemos que hacer sí o sí. Eso no está dentro de los planes de esta porque eso lo tiene que hacer por contrato el Estado porque se firmó el contrato con el tren. ¿Esos viajes se cobrarían a 20 pesos? 20 pesos es lo que está propuesto. Pero, vuelvo a decir, Presidente, no le gustó la idea, todavía no lo hablé con él. Yo todavía no tengo el informe acabado. El otro día tuve una reunión con los ingenieros de vialidad. Dije, vamos a desmenuzar el anillo perimetral. Vamos a saber qué son las obras concretas, qué nivel de obra, cuánto me cuesta cada semáforo, eliminar cada semáforo. Porque si nos cuesta mucho, vamos a pensarlo varias veces. El Estado puede decir sí o no o puede decir sí a esto y no a esto. O sea, hay una graduación frente a la iniciativa pleada. No es todo o nada. No es todo o nada. Entonces podemos decir va peaje o no va peaje. Si no va peaje tenemos que pagar nosotros. Yo no lo tengo en el presupuesto. O sea, cuando se dice ah, Geber va a poner, no, no es Geber porque si no lo hubiera puesto en el presupuesto. No está en el presupuesto. Es una iniciativa privada. Miren que hay muchas iniciativas privadas. Por suerte, hay buenas iniciativas privadas que a mí me gustan pero que no tenemos capacidad de hacerlas. Hay proyectos interesantes en la costa de Montevideo. Por ejemplo. Y bueno, ahí el dique Maguá que nosotros hemos sacado. Sacado nosotros, no, la empresa eligió irse a Punta Carreta que es un gasto que teníamos que hacer nosotros sin retorno. Eran 17 millones de dólares sin retorno. Ahora con Bukebus y con el Canon que tiene que pagar vamos a tener un retorno y después podemos financiar mucho mejor el puerto de Punta Carreta. Pero llegó una iniciativa de hacer otro emprendimiento ahí que, bueno, nosotros tendremos que hablar después con el intendente o la intendenta, espero que sea la intendenta en Montevideo para poder conversar sobre cómo es. ¿Por Carolina Cose? No, por laurita. Ya que se metió en la campaña de Montevideo. Ya sabía que ibas a decir eso. No, 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 porque hay todos candidatas. Es la picardía, ¿no? Bueno, entonces triunfó la tesis de Laura que es entre ella y Carolina. Ojo que ahí en esa zona va a tener que tener en cuenta también algo porque hay un alcalde del Frente Amplio que tiene un proyecto para una playa nudista y en Punta Carretas. Así que capaz que hay que tener... Hemos visto muchas cosas en esta campaña. Capaz que el transporte ahí se complica. El Metrobús Álvaro Villar lo manejó como una idea de extensión hasta el Pinar. El candidato... Le está llamando Álvaro... ¿No lo está atendiendo? No, no he tenido tiempo con esta cosa lo voy a llamar hoy mismo. Le voy a responder la llamada que es lo que corresponde. El candidato blanco por Canelones Amir Cifuri dijo que el ministerio tenía una obra que iba en otro sentido y que él se plegaba más a esa. Bueno, yo le pregunté al presidente en este caso ¿no me meto en este tema o no me meto en este tema? Y claro que fue en marzo antes de la pandemia y dije bueno, vamos a esperar me dijo él la elección y después nos metemos. Claro, nadie preveía la pandemia y que nos íbamos a ir hasta ahora. Yo tengo iniciativas presentadas en el ministerio son muy buenas, muy interesantes iniciativas privadas con peajes internos para la movilidad para la movilidad urbana peajes adentro de la ciudad o sea que son iniciativas que hay que estudiar que las tenemos esperando un poco el resultado electoral me parece. Yo voy a escuchar la iniciativa de Vizar si me la quiere plantear. Me gustaría tener algo más concreto para poder estudiar. No es tren sí o tren, no si es el avión, el avión, el ómnibus este que tiene un carril especial que se llama BRT que es una línea de ómnibus rápida que hay y después una suerte de autopista para poder llegar rápido en 15 minutos al centro. También alguien propuso un vapor desde la ciudad de la costa al cerro. También, lo escuché. Ha habido muchas iniciativas, por eso tenemos que... Algo tenemos que hacer. Sí, tenemos que hacer. Son cinco años en donde debemos y yo me quedo contento con que hay iniciativas del sector privado porque a veces la idea no importa de dónde viene si es buena idea. Si viene del sector público, claro, pero esto es más que nada ideas de gente que quiere hacer. Hay que ver el costo, si se paga solo, si hay que subsidiar o no hay que subsidiar. En fin, hay una serie de cosas. Se está hablando de parques, de encuentro en donde las paradas no solamente sean un lugar donde se pueda tomar el ómnibus sino que haya una área de servicios, de café, como hay en otras partes del mundo donde se deja el auto con seguridad o se deja la bicicleta o se deja la moto, se toma el ómnibus y en diez minutos se llega al centro. Esas son buenas ideas como por lo menos para estudiarlas. Después veremos qué se puede hacer. Yo estoy esperando la elección para saber con quién me tengo que sentar. con qué mujer me tengo que sentar. Luis Alberto Heber, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando con Soledad González, integrante de Cotidiano Mujer porque la red uruguaya contra...